¡Vámonos! ¡Vámonos! Disculpe que le haya hecho tantas preguntas, pero tenía que asegurarme que usted era la tía del señor Franco. Pasa que soy nueva aquí. No, no se preocupe, por favor. No se preocupe. Resulta. Te lo que recibes. Nota que ya envíe. Preparé la tensión de baú. Por favor. five, tres, cuatro, diez. Saludos. Peu cosas. ¡Suscríbete al canal!